En las profundidades del Perú existen lugares llenos de misticismo e historias que pareciera sacados de una película y pues Otusco no es la excepción, pues ahí se encuentra el cerro del Urpillau, lugar que impone mucho respeto y temor entre la población, a tal punto creen que tiene vida. El grado de importancia que tiene Urpillau es enorme, porque se comenta que su interior tiene agua, la cual abastece a los pueblos cercanos. En cuestión más perturbadora es que hay una laguna, la laguna del Urpillau, es que muchos años atrás se comenta y hasta ahora en la vida actual, que la laguna cobra vida, que nosotros no podemos acercarnos a cierta distancia, por lo tanto nosotros pues vamos a descubrirlo, ya que es tan misteriosa. Para ello nuestro punto de partida será del cacerillo de San Chique en la provincia de Otusco. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Estamos en camino a realizar una de las caminatas más largas del canal, y como máximo caminaremos 5 horas, pero nosotros nos trasladamos sin bestia molar, es la bestia más resistente que es capaz de resistir más de un mes de caminata. El cerro de Urpillau se encuentra de arriba en las profundidades. Muchas personas no se atreven a ir al cerro Urpillau, no solo por su historia sanguinaria, sino también la ruta larguísima, que muchos consideran que es uno de los caminos más agotadores que hay en Otusco. Me comentan de que algunas personas vienen en moto, ya sea o en carro, hasta cierta parte del camino. Nosotros decidimos venir en bestia, para vivir la experiencia que tanto se comenta, que es uno de los caminos más agotadores, pues ahí vamos a verlo. En estas zonas son zonas madereras, como el eucalipto, entre otros, y sirve ya sea para la leña o también para transportarlo a otros lugares y venderlo. Otra cosita más, es una zona chucarera, a ver, ya sea los pobladores de estos lugares, siembran italias, ya sea de adverja o de choclo, y lo cosechan a mitad de madurar, y eso lo transportan a otros lugares para ser vendidos. Estamos pasando por el caserío Paraguera, provincia de Otusco. Estamos cerca del Centro Educativo Secundaria, Divino Maestro. Fue fundado el 18 de julio del año 1988. Es una de las instituciones que está al centro de la Cuenca de Luzvillado, en la cual está rodeado por cinco caseríos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, estamos caminando dos horas de camino con dirección hacia el Cerro Ulpillao, el único, el Cerro Tenebroso, Cerro Ulpillao. Nos hemos detenido un rato para reposar, porque el cansancio ya es extremo, y para alimentar a los animales, para poder llegar hasta el místico, hasta el Cerro Ulpillao. ¡Gracias! Bien, nos encontramos a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Es un dato muy importante, y a ver, a ver si llegamos hasta el Cerro Ulpillao. Y acá en el Cerro Ulpillao estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Así es, como estamos llegando a Ulpillao, después de cuatro horas de caminar en bestias, para poder llegar a esta parte más alta que se nota a todos los caseríos alrededor. Y vamos a acabar de llegar, vamos a subir a La Peñao, para ver qué sorpresas más nos trae a la vuelta. Claro, y de acá se ve... De acá son los caseríos que se ven. Pachinalco, Pachimpajo, Cuyundaye. La mayor parte de la libertad se logra ver de acá, de este cerro. Hemos pasado por Fiupampa también, por Paraguera, por Pampagrande, para poder llegar acá al Cerro Ulpillao. La laguna, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver si logramos llegar hasta la laguna. Acá el Cerro Ulpillao, donde las empresas mineras quieren entrar a sacar el oro que hay acá. Claro, claro. Pero a todas las comunidades no nos conviene porque afecta con el agua y a diferentes caseríos. Como también a la provincia de Otusco. Claro. A todos sus caseríos. Y para otro lado está San Ignacio, Sincicat. También que el agua descurre de acá, de Deutillado, a todas esas partes. Que también han comentado que quieren sacar minas y no les dejan, ¿no? No, no, no. También dicen que los mineros que ingresan a veces se quieren explorar. Tampoco no. El cerro no los deja. ¿Se cierra? Sí, no sé qué, o sea, qué es lo que pasa. Pero no, no pueden explorar esto. Eso puede ser el... Las escalaciones. El Muki o el Diablo, como le llamamos, ¿no? Claro, puede ser tal vez el Muki que dicen que paren las minas. Claro. Sí. Y él no les deja, ¿no? No, sí. Pero tampoco los caseríos no los conviene que las minas... O sea que hay una empresa minera que ingrese acá a explorar el cerro. Logramos ver un... 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 La parte baja. Que hay unas maquinarias, unas máquinas que están trabajando. Ya. Bueno, de acá no sabemos con qué, con qué finalidad están excavando y esa parte. Claro. Sí. Y acá una vez que exploren así la minera, todo lo que se ve... Todo lo que se ve... Se contamina, ¿no? Sí, se contamina. Por acá y por la parte del agua acá también. Vamos a salir. También hay más lugares que afecten la minería. Sí. 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 Estamos viendo de parte de la laguna, ¿no? Sí. Sí, esa es la laguna. Esa es la laguna. la laguna del Urpillao, donde dicen que había una pastora que estaba pastando sus ovejas, su ganado y se cerró la niebla y lo comió, lo comió la mina, sí, esta de la laguna es encantada, claro, y por eso nosotros tal vez a la propia laguna no vamos a poder llegar, sí, pues no, sí, pero toda la parte, esa parte baja también, que se ve también afecta la minería, en caso de exploración, sí, en caso de una exploración, sí, pero chica, no es, pero bien peligrosa, sí, la laguna es hermosa, es pequeña, pero bien peligrosa, sí. Gracias. Esto es una planta natural, le llaman, los antiguos le saben llamar como la papazorro, es una planta silvestre, es casi como la papa, pero la diferencia es que la papa la sembramos, y bueno, esto reproduce y lo hace reproducir la misma naturaleza, y bueno, hay bastantes plantitas. Hay personas que vienen a visitar, y bueno, su basura, deben llevarlo o encogerlo, porque la verdad, hacen un daño esto a la naturaleza, porque las personas que vengan o lo han dejado, por favor, recojan toda esta basura, por favor, y metan en una bolsa y lleven, botan la basura, porque imagínense cuánto tiempo, esto para que se destruya, cuánto tiempo demora. Después de almorzar, pasó algo increíble de no creer, ¿saben? De un momento a otro empezó a cambiar el clima, hace rato estaba soleando, y ahora está llenándose la nieblina, es algo increíble de tener miedo, y al parecer va a caer la lluvia, y tan solo en el Cerro Urpiliano, quizás es algo que no quiera que estemos acá, algo nos da de entender, pero bueno, vamos a darle, a ver, ¿qué resultado nos da? No creo, amigos, es algo tenebroso, y por ese motivo que va a llover, y tan solo el Cerro de Urpiliano, tan solo esa parte, lo demás está todo soleado, es algo increíble, amigos, hasta ahora no puedo creer. El señor Jacinto nos va a contar una pequeña historia. Bueno, queridos amigos, acá la historia es, me contaban los viejos abuelos, que era una laguna enorme, que había siempre que venían por acá unas pastoras, y aparecía una planta de abocotos en la laguna, y la pastora por coger la planta de abocotos, se desapareció en la laguna, con pamata, lo vieron. Encuentro a su rebaño, ¿no? No, el rebaño quedó... ¿Quedó? Sí, quedó ahí, por ahí, que los familiares lo gustaron. Ah, ya, y otra pregunta, este, el sol, ¿y por qué el bebe sol para acá? Son según tiempos pasados que contaban los mayores, que decían que el cerro es celoso. Ya, celoso, o sea, no quiere que venga para ver, ¿no? Sí, pues, no quiere para que haya un grisalas, para que haya un cerro encantado, claro, por eso a veces, el día que amanece, está niebla cerrada, y el cerro está enojado, ese, ¿no? Claro, sí, porque ahora, ¿no? Está cayendo puro granizo. Sí, puro granizo, nada más caerse en el barco. Y también creo que me he encontrado que la coca, o sea, nos protege del cerro, ¿no? Bueno, según comentarios, eso es lo que dicen, o sea, que se puede traer su coquita, acá, chacchar, ¿una chauca? Claro, eso es como una chauca, ¿no? Que le llaman, o sea, los antiguos llamaban chauca, ¿no? Ya, claro. Por eso es que hemos traído hoy día nuestra coca, el calerito, para chacchar acá, en el cerro, pues. Y dicen, no sé si era cierto, el sonido del calero, dicen que lo cuenta, o sea, lo... Claro, porque ahí parece que en el sonido del calero, o sea, tiene un... el cerro también tiene un eco. Y eso puede ser que lo ausente más al enemigo, tal vez. Sí, pues, porque si no trajiéramos la coca, si el calero nos puede encantar, ¿no? Sí, claro, puede ser, sí, porque justamente nos dicen en este día que hemos llegado para acá y solamente en esta parte de acá, nada más que ha empezado la lluvia y con granizo. Sí, pues, lo raro, ¿no? Sí, pero bueno, ya está escampando, ya. Pero no sabe de qué es. 967 metros. Pero no se sabe eso de qué es, ¿no? No se sabe de qué, o sea, ¿por qué están...? ¿Por qué es el número? Porque aquí estamos a una altura de 400. Sí, ¿no? Sí. No se sabe por qué estos números lo han pintado ahí, ¿no? Sí. ¿Puede sabrá ser una empresa minera, ¿no? Puede ser, ¿no? Claro. Sí. Sí. SIT. Sí. 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 Gracias por ver el video.